Pero vamos con... ¿Con quién? Ah, Carla Tarazona celebró sus 40. ¿Ah? ¿Se va a Argentina a celebrar? Ahí va, ahí sola. Bueno, dicen que Argentina está muy barato. Bueno, dice que ha sido sola. Ella no quiere aceptar que tiene un nuevo pretendiente en su vida. Ha celebrado 40 años en un departamento más chico. Después de separarse y luego divorciarse, ya no tiene la casona grande donde sus hijos estaban explayados, contentos, felices. Ella dice que, sin embargo, ahora siente más el cariño de hogar, tiene a sus hijos mucho más cerca de ella y que se siente más feliz y haciendo lo que le place. Bueno, Argentina dicen que allá está barato, los pasajes no muy baratos que digamos, pero se fue a celebrar sus 40 años. Nosotros la visitamos desde temprano para ver qué es y cómo celebraba. Su cumpleaños nos abrió las puertas de su nuevo departamento y nos mostró su nueva vida después del divorcio. Y así recibo mis 40 años, soltera, en nuevo depa, y ahora me voy de viaje. Ella dejó hace meses la Jatazo en Surco. Sí, ¿se acuerdan? Donde vivía con su ex esposo, el huevero, para vivir ahora en este depa de 160 metros cuadrados en el distrito de San Borja, frente al Pentagonito. Y hoy nos cuenta cómo cambió su vida y cómo recibe esta etapa. Y obviamente que sí, el cambio fue bastante porque ella tenía jardín, pero ella no hay jardín, acá tengo un parque. Valentina y Alessandro comparten cuartos. Ellos felices porque Valentina está en la etapa, ya no quiero dormir solo. Yo tengo mi cuarto sola también porque a mí me encanta mi privacidad, mi cuarto de soltera, le digo. Siento, claro, por el tamaño de la casa de Iraza, ya había más cuartos y todo, pero yo acá me siento cómoda, me siento bien, siento mi hogar, mi casa, mis hijos, todos los tengo acá. Y de verdad estoy muy agradecida porque estos 40 son muy especiales y me siento feliz porque sé que cuento con personas que pase lo que pase siempre van a estar ahí conmigo. Yo soy de la vecina San Borjina que los domingos se va al Pentagonito así a bailar con todas las vecinas, claro. De lunes a viernes entreno. Pero ya de una vez queremos conocer cómo es el lugar donde vives, qué cosa te trajiste de la jatazo donde vivías antes. A ver, ese espejo, esa mesa, esas sillas. Ay, nos parece conocido. Por ahí van a encontrar cosas muy similares, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Cosas similares a una anterior casa, pero solamente esta parte. Mi cuarto de soltera. Mío de mí, sola, sí, en esta cama gigante, duermo sola, tranquila. ¿Y esa cama es nueva, ese colchón? Todo, se ha cambiado, chica, todo, todo. Acá hay una. Sí, porque lo primero que me dije, ¿las vendiste? ¡No! Si no que están guardaditas porque no las podemos ensuciar, pues, ¿no? O sea, ya cuando las necesito, las saco. Tengo acá, están bien guardaditas. No las he vendido, por si acaso. Quedamos en que iba a ser rifa. O Magali dijo, podemos subastarla o venderla. Vamos a ver qué hacemos con la camioneta. Igual está acá, bien guardadita, por si acaso está completa. Pueden mirarla. Y es que le darás una cuenta que en algún momento pensó en llegar a sus 40, estando casada. Y bueno, ya sabemos todos cómo le fue. Pensé en llegar a los 40 con mi familia completa. Lamentablemente no se dio así, pero todavía hay tiempo, chica, juventud, los que nos sobran. Es un proceso, no hay que acelerarnos. La última vez me aceleré un poquito demasiado. Para mí lo mejor que pudo pasar en esta situación fue el contacto cero, aplicadito al pie de la letra. Mira, no sé si ya era el extremo casarme. En algún momento conoceré a alguien que realmente corresponda a lo que yo doy. Yo siempre he dicho que la lealtad para mí es primordial. Y considero que en esta etapa de mi vida la paz y la tranquilidad no son negociables. Aunque hay años felices, te deseamos a ti.